Si el presidente de México fuera como en realidad quiere ser, ¿por qué no nos hace una casa del emigrante? ¿Por qué no nos deja pasar tranquilamente? Los reclamos continúan mientras la Fiscalía General de la República en México anunció que se han emitido seis órdenes de arresto, de las cuales cinco ya han sido ejecutadas en relación con el incendio en donde fallecieron 39 migrantes en un centro de detención. Conforme se vaya obteniendo toda esta información, se seguirán solicitando las órdenes de aprehensión correspondiente y se establecerán las responsabilidades jerárquicas dentro del instituto y también respecto a la empresa. Los implicados son dos guardias de seguridad de una empresa privada, tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración y el migrante señalado de iniciar el incendio. Según Sarirena Herrería, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en dichas órdenes de arresto, los detenidos enfrentarán cargos de homicidio y lesiones. Esta investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración, para lo cual se ha solicitado que en forma urgente envíen toda la documentación que acredite la operación en estas estaciones migratorias, sus responsables y la reglamentación que los norma. En Juárez las cosas siguen igual a pesar de la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pero los ciudadanos hacen su parte. Algo que sea un poco verdad para traerle para que cenen de perdida, no podemos sustentarle las tres comidas, pero ya de perdida una. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.